¿Qué onda? Pues el stand es de la tienda Imaginaria, que es una tienda de arte y de artesanía local y algunas cosas que traemos del DF y de Guadalajara. Está aquí en la entrada del Tierra Luna, pero ahora decidieron sacar un stand para que la gente tuviera también la opción de ver que hay una tienda aquí y de ver qué es lo que se vende y bueno, un poquito más de variedad. Se trata de mezcal, que es, no sé, tal vez la bebida prodigia de México, como pueden ver tenemos distintas variedades, que es también lo interesante y es la propuesta que queremos hacerles. Percibimos que el agave está en el paisaje cotidiano de México. Lo que queremos hacer es dar una probada y un viaje por México a través de sus agaves. Amigos de One Way, estamos aquí en Lunático Bazar nuevamente y estamos con nuestra amiga Noemí Ordóñez de Anda. Señora, ¿nos puede contar de qué trata su stand, su artesanía, por favor? Pues es tejido artesanal, se hacen prendas de todo tipo, animales, son diseños que yo realizo. Ok, vemos que tiene gorritos y sobre todo figuras, ¿también hacen figuras? Sí, manejo todo lo que es, tanto tejido utilitario como diseños en animales, jirafas, venados, lo que sea. O sea, lo que sea hacen... Sí, lo que sea tejido con lo que sea, jajaja, desde hilos hasta periódicos. Muy bien.